Tiene estufa eléctrica, no hay gas en el edificio, acá tiene el fregador con estas ventanas, acá el cuarto de lavado con el boiler también eléctrico, espacio para lavadora y secadora, su ventana, el comedor con su mini split, atrás de mí está la despensa, tiene este balcón, esta es lo que divide las recámaras, tiene aquí un hueco para que no entre la luz por las blackout, tiene este balcón y esta área extra que forma una terraza con el muro recubierto de ladrillo y tiene estas divisiones arriba para no ver las azoteas de los vecinos, está en primer piso y aquí abajo da a un patio de servicio con un mini estación, la terraza, tiene esa ventana que comunica a la recámara, bueno más bien puerta, esa es la recámara, también con su mini split, el baño con dos lavados, todo de madera, mármol, el espejo, tiene acá el baño con la regadera, tiene este ventilación, acá a la izquierda está el vestidor, también todo de madera, aquí para montar la tele, abres esta puerta y se integra todo, queda todo un área integrada, aquí para donde se integran. Gracias.